Así es mi Alex Rero Hermoso y es que señora bonita que cree el día de hoy tenga un tema demasiado importante y es cuidando la identidad para erradicar la violencia de género. Para ello de verdad me enorgullece presentarles a una persona sumamente importante, una mujer orgullosamente y ella es catedrática de la Facultad de Leyes y la SAIE, también es abogada litigante, pertenece a dos colectivos, es activista y ella es maestra en Derecho y Desarrollo Humano y es la increíble Ireri Ugalde Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Signe, gracias por recibirme. Un saludo a todos tus televidentes. Pues bueno, de verdad este tema se me hace muy interesante y pues primeramente me gustaría preguntarle ¿por qué hablar de violencia hoy en día? Lamentablemente es un tema que tenemos que tener presente en nuestras vidas. Lamentablemente tu servidora y mi familia fuimos víctimas de un feminicidio y yo no me podía quedar como estática, como pues nada más en la tragedia, viviendo en la tragedia. Decidimos con mi familia enfrentar todo hasta la aprehensión de quien asesinó a mi hermana en 2019 y bueno pues a raíz de ahí yo como abogada, como maestra, empecé a investigar todo este tema. ¿Por qué estamos enfrentando tanta violencia? ¿Verdad? Tanta violencia hacia incluso a los animales, hacia los seres vivos, hacia las mujeres en específico y que entonces hoy en día tengamos una estadística tan alta del feminicidio. ¡Guau! Increíble. Y también aquí como lo dice su tema, me salta mucho la palabra y es que ¿cómo podemos cuidar nuestra identidad? ¿Identidad? ¿Qué se entiende por identidad? Sí. Pareciera que no tiene nada de relación con la violencia, pero es efectivamente, fíjate que no nos está matando el crimen organizado, no nos están matando pues alguien extraño, nos están matando nuestras parejas, nos están violentando nuestra familia, nos están violentando papás que violentan a hijos, hijos que violentan a padres. En casa se está dando esto, perdón la expresión, se mama en casa. Desafortunadamente la violencia se está mamando en casa. Entonces tenemos que regresar, ¿verdad? A lo que vivimos en casa y revisar nuestra identidad. Yo quiero decirles a ti y a todo tu auditorio que nosotros tenemos 10 identidades y que en todas esas identidades nos conformamos, nos vamos construyendo, vamos armando, ¿verdad? Nuestra vida, claro que nacemos con una identidad, con unos valores, con un físico que traemos de casa, pero en este ir y venir, pues vamos avanzando y vamos desarrollando identidades y hay identidades tan importantes como la psicológica. La identidad psicológica tiene que ver, ¿verdad? Con tu comportamiento, ¿por qué decides comportarte así? ¿Por qué decides ser una mujer así? ¿Por qué decides ser un hombre así? Sí quiero decirte que hay cosas en la estructura que han tenido que invadir, ¿verdad? La forma de comportarse. Como yo voy a poner un ejemplo muy rápido, si dos niños se avientan de una resbaladilla a un niño y una niña, si un niño se avienta, el papá le va a decir, aviéntate, oye papá, es que ahí hay un charco, tú aviéntate, no pasa nada. Empieza a gritar, el papá no dice nada. En cambio, si la niña se lanza por una resbaladilla, a la niña desde que empieza a aventarse, cuidado, se están viendo los calzones, no grites, no grites, tú no, las mujeres no gritan. Papá, me voy a caer al charco, no, cuidado, no te puedes caer. No te puedes ensuciar. No te puedes ensuciar, entonces crecemos con este ejemplo, con una estructura de las diferencias entre el hombre y la mujer. Al hombre también se le ha enseñado a que tiene que ser el fuerte, a que no tiene que ser el débil, exacto, a que no tiene que manifestar sus sentimientos, ¿verdad? Y entonces ahora los queremos, por ejemplo, los tuvimos en la guerra, los hombres, les pusimos un fusil, les pusimos una, en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Los sacamos a la guerra de Ucrania y ahora los creemos sumisos, los creemos tranquilos. Entonces, traen una estructura de que les dijimos, tú tienes que ser el fuerte de la casa y luego la mujer, tú tienes que ser la sumisa, la callada, la que no dice nada, la que aguanta todo. Desafortunadamente, esta estructura también nos está dando, ahorita nos está rebotando en las circunstancias de que la mujer no está presentando denuncias, ¿verdad? Por acoso, por violencia, las pensiones alimenticias que estamos llevando, apoyando desde nuestros colectivos, los cuales este asesoro, estamos viendo también mucho tiempo que han dejado pasar. Entonces, si tú te verificas en tu identidad, por ejemplo, tu identidad psicológica, que para mí ya ahorita es canasta básica, leche, pan, huevo, psicólogo, tenemos que asistirnos por un psicólogo, ¿verdad? Para poder romper todas estas estructuras y encontrarnos con esta violencia que estamos viviendo y poderla, ¿sabes qué? De alguna forma, enfrentar, denunciar, saber conocer todos nuestros derechos, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Saber conocer perfectamente a dónde acudir, a qué instituciones públicas cuando somos violentados. ¡Guau! Increíble. Y es que de verdad este es un tema demasiado extenso que de verdad nos gustaría que siguiera viniendo para que nos platicara un poquito exactamente a dónde es a dónde tenemos que acudir cuando nosotros nos empezamos a sentir violentadas, principalmente, pues, a lo mejor, con nuestras parejas. ¿Cómo no? Con gusto, cuando quieran, estoy aquí a la orden. Estoy asesorando ahorita mujeres violentadas desde mi trinchera. Estoy llevando el caso de mi hermana ya casi al final junto con otro exalumno, con el apoyo de él, ¿verdad? Y estamos, pues, en la marcha, estamos en nuestros espacios verificando que se rompan todos estos esquemas y que no es tan fácil, ¿verdad? Y yo invito a todas las mujeres, por favor, que no permitan violencia en casa, que no permitan violencia de ningún sentido, para que entonces podamos empezar un poquito a cambiar estas circunstancias que estamos viviendo. Así es, licenciada. Y sabe que es lo mejor de todo es que nosotras ya no estamos calladas, ya tratamos de ser más visibles, de visibilizar nuestra lucha. Y eso es lo mejor de todo, que personas como usted, de verdad, que para mí es un honor tenerla aquí, nos esté representando. Y que siempre esté luchando por nuestros derechos, pero también es nuestra responsabilidad luchar por nuestros derechos. Y, pues, bueno, ¿dónde la podemos encontrar? Con gusto estoy a la orden. Soy catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, muy orgullosamente, Nicolaita. Soy docente también en la Universidad La Salle. Ahí están mis redes. Con gusto me pueden buscar, ¿verdad? Y apoyar en lo que sea posible. ¡Wow! De verdad, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Muchísimas gracias por ilustrarnos. Y también platicarnos un poquito de esos temas tan interesantes. Pero, bueno, gente bonita, ¿qué les parece que nos vamos a un corte comercial? Pero regresamos con más aquí en Giros Michoacán.